La Fiesta de las Almas Perdidas Tendremos el Asalto de Ocaso, Siniestro del Éxodo Y llegarán los laboratorios de las pruebas por libre Con más niveles de las pruebas Lo cual son muy buenas noticias Eso es lo que pedía mucha gente cuando lanzaron el modo libre de esta temporada Porque si juegas por libre te pueden encontrar con escuadras igualmente En este modo, que vendrá como laboratorio de pruebas Pues básicamente te encontrarás solamente con gente que esté jugando solo No te encontrarás ni una sola escuadra Y básicamente así es como funcionará la próxima semana Ahora, ¿dónde está Chur? Chur se encuentra en el hangar Justo aquí arriba Aquí lo veis En la torre, por supuesto En caso de que seáis nuevos Entonces, esta semana nos ha traído el francotirador exótico Daric Tenemos zapateador con 65 Muy buenos estados, la verdad nada mal Sintoceps Que son muy buenos exóticos A63 Y pasos transversales A61 La verdad, estos dos exóticos son buenos De por sí, es decir Si no los tenéis Son buenos Tanto para Neticero como para Titán Los estados están ahí Pero este, sin duda Los estados están genial No son los que más sube Pero son muy buenos La verdad O sea, suelo usar más el hielo Para el cazador Para correr un poco más rápido Pero este está muy bien Y con muy buenos estados La verdad Así que muy recomendado Luego, tenemos Promesa Atroz Vale Que muy buen cañón Si no lo tenéis está bien El subfusil séptimo serafín Que os permite generar células de la estratega Picadura arsética Podéis parar un momento Si queréis ver las ventajas Vale Terminado tenemos este lanzagranadas Y este lanzacohetes Lanzacohetes de hecho Lo recomiendo por la funda Con carga automática Nada más, la verdad O sea, eso es algo que me interesa mucho Con lanzacohetes Pero bueno Tampoco está más allá Luego En cuanto a armadura Tenemos pecho de 64 O sea, muy buenos estados La verdad Para que los puedas comprar directamente Así que nada más De ese pecho Tenemos el casco a 61 Y las botas a 62 Oye, hazte con uno de los pechos Probablemente para una de las otras clases Cazador, titán, hechicero Lo que sea Te vaya bien Así que Es algo que os recomiendo Pensarlo al menos Si os hace falta un buen pecho Para alguna de las clases O con este elemento en particular De arco Pues aquí lo tenéis Luego Pues ya sería todo La verdad De hecho vamos a pasar rápidamente Por San 14 El mapa de las pruebas Y terminamos con el vídeo Entonces La recompensa del faro Este fin de semana Si conseguís el pase impecable Es el mensajero El fusil de pulsos Versión experta ¿Vale? Aquí lo tenéis Podéis echarle un vistazo Suerte para que os toquen con buenos robos Luego tenemos los guantes El pecho El casco Las botas Francotirador El pulsos El cañón de mano La espada El subfusil Y el arrepentimiento El rey del lineal Eso es todo en cuanto a las pruebas Y en cuanto al mapa Esta semana Tenemos el favorito de algunos Sé que para algunos Es uno de los mejores mapas Y para otros No es el favorito De cualquier modo El mapa esta semana Es estándar de caído ¿Vale? Suerte con ello Suerte con las recompensas Suerte para que saquéis faros O vuestro primer faro En caso de que seáis nuevos En las pruebas Lo que sea Y ya nada más Que paséis un muy buen fin de semana Y atentos a próximos vídeos Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!